A lo mejor no tiene grada comparación, pero hoy día en la realidad hay clínicas que ofrecen servicios de personas que le hacen los hábitos a los niños desde chicos. Y le sacan eso a las madres. Sí, pero no a eso, porque son esclavitudes mentales. Lo mejor es ser libres. La versión buena que usted dice de los grises, porque los grises son una raza, los que acabamos de ver comandadas, por unos que tienen un aspecto muy similar, pero ellos claramente son gentiles. Lo que pasa es que parte de los grises se le arrancaron de las manos, en lo que se le reconoce como los ancianos. Se les llama así por un aspecto un poquito más como de vejez que presentan en su rostro, pero son pieles rugosas que ellos participan precisamente por su resistencia al clima en el planeta. Vamos con los ancianos en la ficha. Y dice, ojos grandes también, boquen, eris pequeñas, pieles arrugadas y grisáceas, son muy similares. Se ven más feos, pero créeme que son un poquito mejores. Dirigen las acciones de los grises, aunque no tienen el control total sobre ellos, serían espíritus superiores y vigilarían las acciones de los humanos. Ellos, como les digo, son muy similares porque lo hicieron en imágenes a semejanza que hayan los anteriores, que obviamente se han arrancado con los tarros y nos secuestran, para tener que entender qué sucede con nosotros. Pero un ejemplo de ellos está en la película Encuentro Cercano, señor director, si podemos verlo, por favor. La gran película, exactamente. Que es el momento en donde ellos se presentan. Y creen más que los parecidos no son casualidades, amigos míos. Se notan y se ven. Son similares a los grises, si se fijan. ¿Por qué las manos se van a dar, verdad? ¿Cómo mal? Las proporciones de ellos son así. Generalmente evolucionaron porque operan mucha tecnología. Supuestamente dicen así que nosotros vamos a desarrollar dedos más águiles, porque lo ocupamos mucho para apretar los botones. Entonces van a tener que pararse. Exacto. De hecho, escúchame, perdimos la capacidad de mover los oídos porque ahora podemos nosotros preguntarle a alguien, me repite la pregunta o subirle volumen a las cosas. Ah, tenga. Así funciona la evolución. Ah. A menor necesidad podemos hacer menos cosas y nos crecen otras. Por ejemplo. ¿Y por qué son personas que no manifiestan, ponte tú, una gordura, son tan esqueléticos? Ah, porque precisamente el alimento está completamente desarraigado como producto de placer. Solamente se comen lo necesario y se comen cosas, explicaré yo mismo, en contacto, algo parecido a la miel, que es identizado inmediatamente al sistema de la corriente sanguínea. O sea, no comen alimento, no tienen un... No es churraquito. No, no tienen un sistema estomacal complejo, sino simplemente... O sea, no tiene la función simplemente de mantenerlo, nada más. Exactamente. No es para mí, para nada más. El alimento no es tema para ellos, claro. No es primordial, claro. No es primordial, claramente. Pero eso es como una versión mejorada de los grises. Atención, no puedo decir lo mismo de esto, que hace próximamente 7 años comenzaron a verse con mayor frecuencia en nuestro planeta. Son las características insectoides. Les paso a relatar. Ojos grandes y sin párpados. Ah. Pequeñas antenas. Colmillos grandes de extremidades. Son como insectos, son insectos desarrollados. ¿Son del mismo porteo insecto? No, son grandes. Se alimentan de cosas desagradables y están dispuestos a destruir la raza humana porque son depredadores. No, del porteo de una persona un poco más grande. Ay, me muero. Este sería peor. Mira, el dibujo que estamos viendo la verdad es que es una exageración. Tienen más bien cara y ciertas partes de insectos, pero tienen otras que se parecen a manos o pies humanos. O sea, una mezcla de humanos con... Claro, no es que los humanos sean el referente, pero claramente una imagen parecida es como los vimos en el sector 9. Obviamente esta película hablaba de cómo ellos quedaban por accidente, varados en nuestro planeta, pero finalmente terminaban provocando una verdadera revolución. Bueno, finalmente son, yo te diría que igual que nosotros, pero en vez de evolucionar de un primate como un mono, ellos evolucionan de los insectos. Vale decir, son ambiciosos, son conquistadores, son arrebatadores, son como langostas que se comen todo lo que van pillando por el terreno. Bueno, se parecen un poco más, como digo, a nosotros los humanos, o sea, que somos de temer, somos depredadores del planeta, pero ellos solamente no evolucionaron de un primate biológico, sino de los insectos. Son conmigo. Esa es la diferencia. Bueno, pero es una cosa de gusto, ¿no? Perdón, pero la actitud yo la he visto incluso acá en Concepción, ahí que se está saqueando uno de... Sí, por supuesto, mira que... Tan distinto a nosotros no son. Lo que estamos viendo son las distintas razas extraterrestres, para que usted vaya entendiendo, vaya acostumbrándose, no solo para que los identifique visualmente, de forma física, sino para que entienda sus intenciones. Y por último, señor director, venga para acá, porque le quiero hablar de los que realmente son de cuidado. A ver, voy a explicar algo para que quede claro de una vez por todas. Atención, que esto es los hay buenos y malos. Y estoy hablando de las razas reptiloides, razas que fueron los más responsables en cuanto a nuestra manipulación genética, para la mejora o finalmente cambio de conducta de nuestra raza cuando estaba en culturas primitivas. Los reptiles, ficha, por favor, dice más o menos así. Bípedos, ojos luminosos, como de una serpiente, pupilas verticales, piel escamosa, entre 3 y 5 metros, nidas, no por nada. La mezcla que dejaron con sus reyes, obviamente son de esta magnitud. Se las asocian con actividades malignas de invasión, rapto de seres humanos y control global de nuestro planeta. Dígame, Fiore. Invasión extraterrestre. Sí, señorita. Muy bien. ¿Qué me va a decir usted? No, no. Perfecto. Son horribles, que generan desconfianza. Era mi internet. Bueno, los hay buenos y malos, pero generalmente aquellos que se quedaron a ser colonias en nuestro planeta, fue con la peor de las intenciones. Lo que estamos viendo es parte de una serie conocida B, Invasión Extraterrestre, donde disfrazados con piel humana, ellos se alimentaban de criaturas de sangre viva, caliente, porque claramente son reptiles. La peor versión de ellos se puede encontrar en los descendientes de las casas reales de Inglaterra, asesinos de Lady Di, responsables reptilianos y sus secuaces. Ellas sí los pueden distinguir. Ellos tienen, y los egipcios los decían, los sumerios también, tienen la forma de cambiar de aspecto, tienen su nivel de control mental. Pero por dentro, por supuesto, pueden ser personas humanas. En este caso es físico al disfraz, pero ellos pueden cambiar su aspecto molecular. Dicen, son serpientes infiltrados entre nosotros. Son en la serpiente de la Biblia, la que hizo morder el dame el conocimiento. Son los dragones sabios chinos del Antiguo Oriente, etcétera, etcétera. Reptilianos, a cuidarnos de ellos. Estas fueron algunas, las principales razas de chatarachas, para conocerlos físicamente y por su intención. ¿Se dio cuenta por qué yo dije que era mi gran Buda? Grande, Juan Andrés, el Fate, por favor. Gracias.